Por eso quise cantar Y tal vez te quiero Quiero sentir Por eso vengo En mi vida 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 Por eso quise cantar En mi vida Es que me encanta ver Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios te ha matado Para que te quiero volar Más paz De lo que te quiero Precioso cariño Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De diva y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Ya estoy como un niño Pruebo juguete Como un beso Infeliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Lo más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Y que me ha colmado Con el bosque Con el bosque Que se consenso Que me ha colmado No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Lo más para mí Amoso cariño Amos cariño Aplaudimos.